Impactante tiroteo en plena hora punta de la mañana, delincuentes asaltaron un camión y atacaron a los automovilistas que transitaban por el sector para facilitar su huida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Meganoticias Actualiza. Comenzamos de inmediato con lo que le presentábamos a los titulares. Una balacera se registró esta mañana y en plena hora punta en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Delincuentes robaron un camión que transportaba cigarrillos y atacaron a los automovilistas que transitaban por ese sector. Sí, ahí estuvo la periodista Jessica Camblor, quien nos entrega todos los detalles. Jessica, adelante. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una situación de verdad muy grave, riesgosa para quienes a esa hora de las 8, 8.30 de la mañana transitaban por esta ruta que es sumamente utilizada en hora punta. Hablamos de la intersección de Pedro Aguirre Cerda con calle Exposición. Hay un paso bajo nivel en ese sector y ese fue el punto que había marcado un grupo de al menos 9, 10 sujetos para concretar un millonario robo. ¿Cuál era el botín? Un camión de la empresa Chile Tabacos que transportaba una carga cercana a los 200 millones de pesos. Claro que en esta ruta se sumó un segundo vehículo. Dos camiones con esta carga, lo que llama la atención de estos delincuentes que se habían preparado para cometer este delito considerando tan solo un vehículo de transporte. Así que se van a uno de estos camiones, sacan apuntando con un arma de fuego al chofer del vehículo, lo suben a uno de los automóviles en los que se movilizaban, comienzan a disparar allí a plena luz del día con muchos transeúntes y automóviles que estaban pasando por ese punto y que también habían quedado otros en el atochamiento producto de la comisión de este delito. Se encuentran con este segundo camión que no tenían contemplado en sus planes y comienzan a golpear el vidrio del conductor con elementos contundentes, incluso un combo portaban para llevar a cabo este ejercicio. No logran llevarse el segundo camión, se llevan uno solo, comienzan a darse a la fuga, interviene en ese momento el vehículo que cumple misión de escolta dentro del transporte que se hace con estos productos puntualmente cigarrillos. Y es allí cuando nuevamente utilizan las armas de fuego, disparan en contra del vehículo, impidiendo finalmente el seguimiento que quería hacer ese personal de seguridad de la empresa. Pudimos conversar con uno de los testigos, un vecino de ahí del sector, que nos relató un poco más de lo ocurrido en este ataque. Mire. A las ocho y media de la mañana se cruzó un camión blanco, parecido a ese, que está acá al frente. Y venían tres vehículos más. Se bajaron, una fiolina arranca por la segunda pista hacia allá y los agarraron a balazo. Y, bueno, se demoraron dos o tres minutos, no sé si lo asaltaron o no lo asaltaron al caballero. Pero yo con mi hija seguí para allá y dos señoras más. Tuvimos la intención de grabarlo, pero los tipos llevaban metralletas y llevaban pasamontañas hasta acá, hasta abajo, parecían baberos. Claro, finalmente ese vecino y otros, como lo escuchábamos en su relato, se vieron envueltos en estos disparos, en el ataque a los dos vehículos de carga, pero deciden no intervenir por las armas de fuego que utilizaban estos delincuentes para evitar que cualquier persona interviniera en el delito y también para frustrar la ayuda, la colaboración que quería prestar este automóvil con personal de seguridad, que es una exigencia por lo demás que se le hace a este tipo de empresas que trasladan estos botines, cigarrillos puntualmente en este caso, que son sumamente codiciados por estas bandas que son especializadas en este tipo de delitos. Se ha logrado determinar que no son robos al azar, hay rutas estudiadas y de hecho aquí por la congestión también que se generó al momento de la comisión de este robo millonario, demoró un poco la llegada de personal de seguridad municipal, también de carabineros, incluso se gestó ahí la colaboración por el mismo taco que había del helicóptero institucional y finalmente se logra ubicar el camión robado en la comuna de Padre Hurtado. Claro que estaba el camión sin la carga, se habían llevado absolutamente todo esto, cerca de 200 millones de pesos en cigarrillos. También se encuentra ahí al conductor que había sido secuestrado por algunos minutos, afortunadamente él se encuentra en buen estado de salud. Conversamos con carabineros que tomó los primeros antecedentes del caso y posteriormente con la policía de investigaciones que está a cargo desde ahora de las diligencias. Mientras transitaban dos camiones de la compañía Chile Trabajo con carga de cigarrillos en las calles de Suercas Oco, en las intersecciones de exposición, fueron intimidados por un grupo indeterminado de individuos con armas de fuego quienes procedieron desde los dos camiones solamente a sustraer un camión con un conductor. Teniendo presente ello, carabineros desplegó de inmediato apoyo tanto aéreo como terrestre para lograr la ubicación de este camión y del conductor. Hay un estudio previo, no es al azar, ya que si bien es cierto, tenemos dos carros de esta empresa de cigarrillos que son asaltados, ¿cierto? Y un tercer carro escolta, pero estos sujetos en dos vehículos delincuentes proceden a hacerle el taco, ¿cierto? llamado encerrona y en forma inmediata proceden a intimidar a las víctimas. Robo a uno de los camiones entonces que se concreta por este grupo numeroso de delincuentes. Todos ellos lograron darse a la fuga, así que el trabajo de búsqueda por parte de la policía civil continúa a esta hora. Los quiero invitar a avanzar en noticias policiales. Vamos a revisar imágenes de una situación sumamente grave que ocurrió en horas de la noche afuera del Museo de la Memoria. En ese lugar se estaba realizando un acto conmemorativo. Eran cerca de mil personas que estaban participando en esa manifestación pacífica, pero lamentablemente a minutos de iniciada esta actividad aparece un grupo de cerca de 200 descolgados, encapuchados, que comenzaron con graves incidentes. ¿Qué contempló esto? La instalación de barricadas, la quema de basureros, daños también a una caseta de seguridad municipal, pero sin duda lo más grave que ocurrió fue el lanzamiento de bombas Molotov a tres buses del Transantiago que tenían aún a bordo a su conductor y también a los pasajeros que a esa hora de la noche estaban retornando a sus casas después de sus jornadas laborales. Afortunadamente logran todos ellos escapar de los buses que ya comenzaban a envolverse en fuego, terminaron destruidos por completo. Pudimos conversar allí en el lugar con el conductor de las máquinas sinestradas y también con los testigos, muchas víctimas de esta situación. Miren. No sé qué es lo que quiere la gente, porque están celebrando algo que podría ser pacífico, ¿cierto? Terminan la reunión en el edificio que está un poquito más atrás y se desparraman en la ciudad provocando desórdenes, daños. Venía lleno de pasajeros, ellos lanzaron la bomba con la gente arriba. La gente tuvo que forzar las puertas para poder bajar. Empezaron a sacar los letreros, empezaron a tirar piedras, a quemar los contenedores de las basuras, piedras en las casas, a mí me quebraron los vidrios. Venía como con 10 pasajeros y... Bueno, había una muchedumbre acá. Un tío se acercó y me empezó a romperme los parabrisas al tiro. Debo lanzar. Quemaron el autobús, habían partido. Ya nos ventanaron en un autobús que había pasado antes de entrar a Santiago. Claro, son tres buses de la empresa Metbus, puntualmente los que terminaron destruidos por el lanzamiento de estas bombas Molotov. Está Carabineros con un equipo especializado trabajando en la investigación de este caso. De hecho, conversamos con el oficial que estuvo a cargo de las diligencias durante la noche. Veamos lo que nos contó. Comenzaron a realizar desórdenes en distintos puntos de, como le hablo yo, en el entorno del museo, que obviamente resultaron durante estas actividades tres hechos que se relacionan con la quema de tres buses en distintos puntos del entorno, como les digo, del museo. Procedimiento policial que incluyó, por supuesto, la participación de fuerzas especiales para así terminar, en definitiva, con los incidentes que se estaban dando afuera del Museo de la Memoria. Un procedimiento que dejó 15 personas detenidas, entre ellas un menor de edad. Ellos van a pasar en primera instancia a control de detención por los desórdenes registrados en la vía pública y posteriormente, según se indica en la investigación, se van a buscar responsabilidades con respecto a la quema de estos tres buses del Transantiago. Vamos rápidamente a revisar imágenes de lo ocurrido en la comuna de Cerro Navia. Fíjense que es un procedimiento que se inicia por el robo de dos automóviles. Uno de ellos en la comuna de Quinta Normal y que es un vehículo fiscal que es conducido para trasladar al director de FONASA, Marcelo Mozo. De hecho, a él ya lo habían dejado en su domicilio. Su chofer va de regreso a su casa. Estaba transitando por el sector de La Costanera en dirección al Poniente y cuando llega a la altura de General Velázquez le hacen la encerrona. Seis sujetos que se movilizaban en dos autos. Cuando finalmente le intenta de alguna manera evitar el robo, no le queda más posteriormente que entregar el vehículo. Se hace la denuncia, se inicia toda una búsqueda de este automóvil robado junto con un segundo que también había sido sustraído muy cerca de ese punto que les mencionaba y llegan carabineros hasta el sector de Petersen con calle Africana. Ahí en la comuna de Cerro Navia donde se genera un choque entre los dos automóviles y finalmente de todos los delincuentes que estaban involucrados en este delito hay un detenido, sería un menor de edad. Tenemos declaraciones de hecho de el chofer víctima de este robo. Sentí que me iban siguiendo un vehículo. Me dejó el encerrón en la curva arriba. Yo lo cual aceleré el auto, traté de sacármelo de encima. Tres veces me bloquearon la basada y al final era un auto blanco, me chocó. Ahí me iban la encerrada y me sacaron a la fuerza apuntando con un arma. Lo intimidaron con armas de fuego, lo hicieron descender del vehículo y le sustrajeron, esto es, le robaron el automóvil en el cual se movilizaba, el auto fiscal. Y posteriormente, por diligencias realizadas por personal de carabineros, que fueron bastante prontas y rápidas en la reacción, se logró detener a un menor de edad en el auto que había sido sustraído a la víctima. Además, este detenido ya fue visto por personal de carabineros bajándose del móvil al momento del accidente que sufría en el sector de Cerro Navia. Menor de edad detenido entonces, que va a pasar a control de detención durante esta tarde ahí en el Centro de Justicia de Santiago. Y allí mismo, en el Centro de Justicia, se realizó durante esta jornada la audiencia de control de detención y formalización de dos mujeres, madre e hija, apodadas Las Malditas. Y ellas son miembro principal de una organización que tenía aterrorizados a los vecinos de la comuna de Cerro Navia, porque ellas eran microtraficantes de ahí, del sector. Operaban puntualmente en su casa, ubicada en la calle Tomás Alba Edison. Durante muchísimos años, atemorizaban a los vecinos, mostrando las armas de fuego que tenían en su poder y con las que también defendían este negocio que habían instalado, el cual estaba protegido con diferentes tipos de cámaras de seguridad. Incluso se preocupaban, por ejemplo, de detalles mínimos, como por ejemplo, pintar cada una o dos semanas la fachada de la casa para así evitar el seguimiento y la vigilancia de carabineros. Finalmente, toda esta situación no les funcionó en lo absoluto. Varios vecinos cansados ya de la situación que estaban viviendo con este foco de microtráfico que por lo demás funcionaba a 40 metros de un colegio que hay ahí en ese punto de la comuna, decidieron hacer la denuncia anónima. Se comienza con un trabajo de vigilancia, se percatan del actuar violento de estas mujeres, donde incluso golpeaban a sus compradores por deudas o simplemente compradores desconocidos con el temor de que se tratara de policías encubiertos que quisieran sorprenderlas allí vendiendo drogas. Finalmente, se hace un ingreso a la casa, se logró incautar pasta base, marihuana, más de 190 tiros de distintos calibres y armas de fuego. Una escopeta, dos pistolas, dos revólveres, incluso varias de estas armas tienen encargo por robo. ¿Quiénes son las detenidas? Además, Caterin Ramírez Salas, de 35 años, y su mamá, Nancy Salas Jara, de 63, que como les decía, se encuentran en el centro de justicia donde se está llevando adelante su audiencia de formalización. Conversamos con Carabineros, que lideró las diligencias para terminar con este foco de microtráfico ahí en la comuna. ¿Por qué le decían malditas? Porque la violencia que ejercían contra las personas que iban a comprar droga era muy violenta, como así mismo con los vecinos del sector. Por eso se les dice a las personas, a los vecinos, a las de la comuna de Cerronade, sobre todo, que por favor denuncien, vayan a las comisarías, o bien llamen por teléfono al Fono Droga 135. La incautación fue de diferentes tipos de droga, como así mismo de diferentes tipos de armamento. ¿Traficaban frente a un colegio? Efectivamente, traficaban frente a 30 metros del colegio. Estas mujeres entonces, madre e hija, apodadas las malditas, ya están detenidas un poco de tranquilidad para los vecinos de ese sector de la comuna de Cerronavia. Está hasta esta hora desarrollándose la audiencia de formalización de ambas. Ya se ha adelantado, por supuesto, que se va a solicitar la prisión preventiva. Perfecto, Jessica Gamlor. Muchísimas gracias por este completo reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tengan muy buenas tardes. 13 horas con 15 minutos de este día, viernes 23 de agosto. Comienza el fin de semana. Últimos días de semana bastante caluroso, pero mañana tendremos un día algo más agradable. Pero, atención, que el domingo vuelven las altas temperaturas y sobre todo los primeros días de la próxima semana. Vamos a revisar la temperatura que tenemos a esta hora en la capital, en un Santiago que comenzó con calidad del aire buena en gran parte de la región, salvo la estación de Cerronavia que tenía regular. Pero a esta hora, incluso Cerronavia se mantiene con buena calidad del aire. Nubosidad parcial, 25 grados en la temperatura que ya tenemos, junto a un 28% de humedad relativa en el ambiente. Índice de radiación intravioleta en niveles moderados ya y en su nivel máximo de moderado. Así que salga con precaución ahí con bloqueador solar, sobre todo los niños y los adultos mayores. Vamos a revisar cómo se viene la capital en este nuevo fin de semana que ya se avecina a pasos agigantados acá en Santiago y en gran parte del país. Hoy llegan las lluvias hasta la región del Bío Bío en la noche y llegan a muy buen momento, porque hasta esta hora todavía la ciudad de Los Ángeles está con emergencia ambiental, igual que Lautaro y preemergencia ambiental en Padre Las Casas. Nos vamos al pronóstico para la capital. Nubosidad parcial, gran parte del día tienda nublado hacia la noche con una máxima de 27 grados. El amanecer fue con 7 grados. Mañana un día mayormente nublado, una mínima de 10, una máxima ya algo más baja de 19 grados, pero igualmente por sobre lo normal para el mes de agosto. Nos vamos al domingo nuevamente con nubosidad parcial, 4 la mínima, 25 la máxima. Ya lo decíamos, primeros días de la próxima semana podríamos llegar a los 28 e incluso bordear nuevamente los 30 grados en algunos sectores de la región. Parece que no quiere nada el invierno y la primavera se comienza a asomar. Ahí tenemos imágenes en vivo de la capital. Se ve no tanta contaminación. Como les decía, todas las estaciones marcan hasta ahora nivel bueno y cielos parciales ocasionalmente nublados. Actualizamos un ratito más la condición meteorológica. Autoridades instalan globo de televigilancia en Puente Alto. Tras los últimos hechos delictuales ocurridos en esa comuna. Se suma a otros municipios que han aplicado esta medida como Lovarnichea y Las Condes. Continúa la alerta mundial por los incendios en la Amazonía. Este jueves el presidente boliviano Evo Morales agradeció a nuestro país por la ayuda ofrecida. Medios británicos aseguran que se congeló el traspaso de Alexis Sánchez al Inter de Milán. En tanto, en Italia aseguran que el delantero prácticamente es parte del cuadro italiano. No se acuerden, nunca acuerdo con Alexis. Oiga, vamos a otros temas. Mire, un violento accidente se registró durante la tarde de este jueves en la ruta que une Calama con San Pedro de Atacama. Dos camiones chocaron, lo que provocó una explosión, dejando como saldo, lamentablemente, a dos personas muertas. Los detalles los tiene la periodista Daniela Valdés en vivo. Adelante, Daniela. Buenas tardes. Hola, José Luis Priscila. Sí, la verdad es que la imagen es bastante impactante. Como tú bien decías, esto se registra en la ruta CH23 en la región de Antofagasta, en este camino, entonces, que une la ciudad de Calama con San Pedro de Atacama. Fue el día de ayer, durante la tarde, pasada a las 5 de la tarde, cuando este vehículo mayor, un camión de la empresa Copec, que transportaba petróleo y que llevaba combustible rumbo a San Pedro de Atacama, aparentemente pierde el control del vehículo, el conductor. Esto por la velocidad. Se habla probablemente de que habría perdido los frenos, que se habrían cortado los frenos. Es eso lo que hace, entonces, que un conductor, un tercer conductor que transitaba por el sector, tome su teléfono y comience a registrar lo que ustedes ven en esta impactante imagen. Él pierde el control y al momento de tomar esta curva, impacta también con un camión tres cuartos que venía pasando por este sector. Se termina apolgando, incluso cayendo en un desnivel de cerca de 5 metros y también, por supuesto, generando esta impactante explosión. Lamentablemente, por supuesto, el conductor y además del otro conductor del segundo camión, ambos fallecen en este lugar. Este accidente genera congestión durante algunos minutos y, de hecho, hace que carabineros del sector tengan que habilitar un bypass para poder, por supuesto, también realizar las pericias que lleva a cabo la ciudad de carabineros. Vamos a partir escuchando las palabras que hubo el día de ayer del comisario a cargo de la prefectura de Loa. Este accidente habría ocurrido a la altura del kilómetro 77 aproximadamente. En la ruta 23H que conecta la comuna de Calama con San Pedro de Tacama. Carabineros se encuentra trabajando en el lugar conjuntamente con el personal de bomberos y el personal de SAMU y, lamentablemente, hasta el momento podemos confirmar el fallecimiento de dos personas. Una vez que el personal de bomberos pueda controlar el incendio que ha provocado la combustión del vehículo, podremos descartar si existen o no más víctimas fatales en este momento. Queda en evidencia en este video que, les decía yo, fue captado por un tercer conductor que es testigo de este accidente que pierde finalmente el control del conductor que fue identificado como Luis Torres Castillo. Él es el conductor del camión de la empresa COPEC y que, finalmente, impacta con este camión tres cuartos. Les decía yo, fallecen los dos, por supuesto, ocupantes de estos camiones y también la empresa COPEC ha enviado un comunicado a los medios de comunicación, por supuesto, anunciando que van a colaborar para poder entregar todos los antecedentes posibles para llevar a cabo esta investigación que, por supuesto, está en manos de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros. Además de eso, entonces, por supuesto, les decía yo que se tuvo que habilitar un bypass en el sector porque las pericias duraron por varias horas y, por supuesto, se tuvo que habilitar este bypass para así poder habilitar el tránsito y no detener el tránsito en este sector que une San Pedro de Atacama con Calabón. Vamos a estar atentos, por supuesto, a qué dice la investigación de este impactante accidente, Priscilas José Luis. Bueno, esa ruta es muy compleja. Se atraviesa lo que se denomina la cordillera de la Sal para llegar hasta San Pedro de Atacama y si hay registro, como decía Priscila recién con bastante sentido común desde el punto de vista lógico es que si es que venían grabando el camión probablemente es porque venían muy rápido y la curva lo demuestra. Bueno, bueno, eso es parte de la investigación. Muchísimas gracias, Daniela. Y tal como le comentábamos en titulares, autoridades instalaron un nuevo globo de televigilancia en Puente Alto tras los últimos hechos delictuales ocurridos en esa comuna. Se suma a otros municipios que han aplicado esta medida como Lovar Nechea y Las Condes y que han causado más de una polémica. Silvia Córdoba nos va a ampliar esta información porque es importante también cómo lo recibe la comunidad. Adelante, Silvia. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Al menos la comunidad, la gente que está presente aquí en la comuna de Puente Alto se lo ha tomado con bastante buena voluntad, dicen, porque aseguran que va a prevenir en diferentes robos, con intimidación, en la seguridad de las comunas, porque este globo que vemos en las imágenes de Álvaro Palma es precisamente una de las alternativas que ha buscado desde el gobierno y donde ya se trabajaba, por ejemplo, en la comuna de Lovar Nechea, donde existe este globo aerostático, que acá lo vemos a 50 metros de altura, pero esto pretende con el tiempo subir a 150. ¿Y qué va a permitir precisamente? Donde arriba ustedes lo ven, en este globo hay una cámara de color negro que va a permitir la vigilancia de diferentes sectores con un radar de 10 kilómetros. Esto va a estar en diferentes puntos, además de la comuna de Puente Alto, sino también en sectores de La Pintana, por ejemplo, con dentro de este barrio seguro, con barrios, por ejemplo, prioritarios como Lo Castillo, también Caro Luzúa, y también otros sectores para permitir de que no ocurran otros delitos. Hablamos, por ejemplo, con diferentes parlamentarios sobre esta iniciativa que va a tener un costo de 132 millones de pesos y así también con la propia subsecretaria del delito, dando cuenta de cómo va a funcionar esta tecnología, así que pasemos a escuchar las declaraciones. Y yo espero que esto sea el principio de una modificación en las políticas policiales de nuestro país, porque yo llevo muchos años, cuando fui alcalde de Puente Alto, me pasé por cuanto general no había, para que me explicaran por qué había una diferencia abismante entre las comunas pudientes del país y las más pobres, el número de carabineros, policía e investigaciones, y también para que sepan ustedes, cuando en el tiempo de la conceptación se hizo la reforma de la justicia en Chile, la fiscalía de Puente Alto quedó disminuida absolutamente con respecto a las otras. Este globo tiene como objetivo poder partir en Puente Alto para reforzar la zona sur y todo el trabajo que se está realizando. Es un globo que tiene visión nocturna, diurna, logra un radio de casi 6 kilómetros, por lo tanto nos permite tener una vista importante de lo que está pasando, tiene una tecnología de primer nivel, va a ser un gran medio de prueba y también va a ser un disuasor importante. Bueno, 132 millones de pesos en la inversión de este globo aerostático que va a estar presente en la comuna de La Pintana y sobre todo en la comuna del Puente Alto. ¿Qué es lo que va a permitir que al momento de que la policía de investigaciones evidencie que hay algún delito es que se va a avisar inmediatamente al carabineros, por ejemplo, también a las policías de investigaciones que van a estar en distintos puntos de estas comunas para que así se pueda llegar inmediatamente a este sector y evitar diferentes delitos. Esto ocurría también y sucede también en la comuna de Lo Arnechea donde ya existe este globo aerostático donde precisamente ya aseguran desde la cartera de interior se han disminuido los delitos. Por ejemplo, un 70% de robos con intimidación se han disminuido y es por eso mismo que se quiere aplicar. Incluso el evaluar si esto se puede realizar en otras comunas también que sean prioritarias a partir del gobierno en estos barrios seguros. Conversamos también con las personas respecto a si les parece que esto va a beneficiar a la población ante los diferentes delitos. Recordemos lo último sucedido en la comuna de Puente Alto. Esta balacera que afectó a un sinnúmero de personas dejando víctimas fatales. Ellos hablaron, aseguraron que es un camino posible, pero la propia alcaldesa de La Pintana aseguró que esto nos va a ayudar del todo. Yo espero que el solo hecho de que esté el globo ahuyente también la delincuencia. Nosotros sabemos que eso no es todo. La delincuencia nunca se va a acabar y significa que nosotros como Estado estemos invirtiendo también en estos lugares. Hay un abandono de Estado y hay una respuesta también con violencia. No estamos justificando, pero nosotros necesitamos inversión. Necesitamos que el plan integral llegue a la comuna de La Pintana y eso no solamente es más carabineros, más PDI, sino inversiones estatales. Realmente es algo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque realmente ahora se ha puesto muy inseguro. Uno anda en las calles y no sabe quién está a su lado. O sea, le quitan la cartera. La verdad es que falta seguridad y el alcalde ha puesto la cara por Puente Alto. Yo lo felicito a él. Y ahora que vamos a tener un don va a ser un poco más activa la cosa, pero difícilmente encuentro de que se pueda terminar con esta delincuencia que hay acá en Puente Alto. Un encuentro fabulosos. El problema que Carabineros hace su trabajo, la pedida es su trabajo y la justicia es la que está actuando mal. Bueno, y esta visita del presidente Sebastián Piñera que se da también en medio de un anuncio relacionado con mayores dotaciones para las policías de investigaciones para poder combatir a diferentes puntos de las comunas de nuestro país y los sectores también metropolitanos. Es importante, aseguró el presidente Piñera quien recorrió estos sectores junto al ministro del Interior, Andrés Chato, y así también junto a la Intendencia Metropolitana. seguir avanzando y también seguir evaluando la posibilidad de que estos globos aerostáticos que van a estar presentes en estas comunas y también en lo barnechea puedan verse otra posibilidad de aumentar este contingente y así tener otras medidas de circulación relacionadas también con este proyecto, esta iniciativa que tiene el gobierno relacionado con Calle Segura que busca precisamente la modernización de las policías de investigaciones, así también de Carabineros y que las personas tengan mayores herramientas y accesos a la tecnología para evitar diferentes delitos. Pasemos a escuchar las declaraciones del jefe de Estado. Y lo que queremos es que eso no sea un privilegio solamente de las comunas de mayores ingresos de nuestro país, sino que llegue a las comunas que más lo necesitan y por eso este globo va a estar vigilando en una primera etapa la comuna de Puente Alto, el barrio cívico de Puente Alto, donde se comete un porcentaje muy importante de los delitos, pero el ojo de este globo de vigilancia también va a estar puesto en barrios o comunidades como Carlos Urzúa, Padre Hurtado, El Castillo y además tiene una ventaja que este globo de vigilancia se puede desplazar y por tanto no solamente va a estar en la comuna de Puente Alto, sino que va a estar protegiendo a los habitantes de toda esta zona sur de Santiago. Si bien tanto de la comuna de Puente Alto y de la Pintana valoran esta iniciativa que va a beneficiar a sus comunas, lo que sí es que desde la comuna de Puente Alto su propio jefe comunal Germán Codina tuvo sus apreciaciones, valora esta iniciativa que vemos a nuestras espaldas, pero lo que no es que él ha conversado directamente con el presidente Sebastián Piñera para poder avanzar en diferentes temáticas que tienen que ver con la seguridad y donde por supuesto se necesitan de mayores recursos, por ejemplo, la iniciativa de generar una cumbre de seguridad en distintos puntos de nuestro país que se asegura desde esta misma comuna, se conversó, sin embargo aseguran que no están las platas suficientes para poder ayudar en esto. Lo que va a hacer el alcalde Codina es enviar incluso un documento al presidente Sebastián Piñera como queja y estas fueron sus declaraciones. De alguna manera el gobierno está dando señales porque no nos podemos quedar en la política chica de solamente criticar. además creo y espero que al gobierno le vaya bien en el combate contra la delincuencia porque creo que es el gran problema que enfrentan los chilenos hoy día. Pero en Chile a mí me preocupa que mueren más gente por homicidios al año que la gente que muere y la gente que murió en el 27F. Y sí valoro este gesto que ha hecho el gobierno también que haya venido el presidente de la república. Por cierto que lo valoro y lo agradezco pero claramente creo que el enemigo es tan poderoso que tenemos que sumar a otras instituciones en este combate. Pero este anuncio del presidente Sebastián Piñera no fue solamente enfocado en la seguridad en estas comunas sino también ante lo que va a ser próximamente en la semana que sigue el ingreso de un proyecto de ley de anti-encapuchados esto buscando la mayor seguridad en los diferentes establecimientos educacionales y haciendo una fuerte crítica a lo que ha sucedido en diferentes establecimientos emblemáticos en la región metropolitana de nuestro país. ¿Cuáles fueron las palabras del mandatario? Pasemos a escuchar sus declaraciones. Quiero también anunciar que en la próxima semana vamos a presentar un proyecto de ley lo habíamos presentado en nuestro gobierno anterior para que podamos luchar con mayor fuerza con mayor eficacia contra los delincuentes que encapuchan sus rostros para cometer delitos contra la vida contra la propiedad de nuestras escuelas. Bueno, ya ha anunciado este próximo proyecto de ley que va a ser ingresado al Congreso pero ya que nos aseguran desde la cartera del interior también se está evaluando el ingreso de una moción o así también de indicaciones a proyectos que ya existen en el Congreso relacionados con este tema. Un tema que por supuesto va a seguir en desarrollo pero que por supuesto ya el llamado de las autoridades es a buscar la seguridad tanto en las escuelas emblemáticas en la región metropolitana de nuestro país y aquí también en la comuna de Puente Alto por supuesto ante esta llegada de este globo aerostático que va a beneficiar a Puente Alto y también a La Pintana y vamos a ver si más adelante vamos a ver más globos en diferentes puntos de nuestra región metropolitana. Bueno, todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas es sumamente bienvenido para disminuir la delincuencia y sobre todo por el tema de la seguridad que es lo que más nos preocupa a los chilenos actualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. miren, este móvil lo íbamos a presentar con una paya pero nos arrepentimos a última hora porque todavía falta un poco, falta un mes por lo menos para que se realicen las fiestas patria y esta mañana fue el lanzamiento oficial en el Parque O'Higgins. Este año la celebración se llamará Santiago celebra bajo la misma estrella y a este móvil nos vamos deprisa porque allí nos espera Clarisa. Eso, bravo. Buena, muy bien, muy bien. Oye, nunca me está entrando para empezar con una paña. Sí, no solamente usted, el alcalde Alessandri también nos sorprendió hoy día con una paña, se las voy a presentar en un rato más pero solo les voy a anticipar que va dirigida a sus amigos con capucha del Instituto Nacional. Pero antes de eso les voy a contar un poco qué es lo que va a pasar aquí. Nosotros estamos en el Parque O'Higgins y hoy día se dio el puntapié inicial a toda esta mega celebración que va a haber acá porque estamos hablando de seis días de fonda que empiezan el martes 17 de septiembre. Y dentro de las novedades que va a haber aquí, bueno, el planteamiento central de esta fonda es que sea una fonda verde que ojalá no tenga desecho. Van a haber incluso, mira, dentro de las cosas que anunció el alcalde dice que van a haber vasos reutilizables, no van a haber bombillas, el 50% de las parrillas van a ser a gas, va a haber reciclaje del aceite, energía solar y también compostaje para poder reciclar todos los desechos orgánicos que se van a reciclar aquí mismo en el Parque O'Higgins en un sector que tienen destinado para ello. Van a ser 33 cocinerías, 22 food trucks, 75 locales de feria artesanal, 10 locales de feria americana y 4 espacios de bar. Dentro de las bandas que van a estar tocando, por ejemplo, va a estar la Sonora Palacios, Amar Azul, Ráfaga, Yolito y su combo, American Sound que ya prometió que podría tocar toda la noche o todo lo que le permitan por lo menos acá en la administración, Noche de Brujas y Viking 5 entre otros. Se ve espectacular esta fonda, van a ser entonces 6 días de celebraciones y una entrada a 5 mil pesos. Antes de que escuchemos la payasí del alcalde quisiera invitarlo a que escucháramos las declaraciones que hizo, no que nos contó un poco qué es lo que se va a esperar entonces para este 18 en esta, la fonda más grande de la región metropolitana. Escuchemos. La fiesta familiar que se ha transformado en la fonda del Parque O'Higgins, la más tradicional de Chile, es un avance importante que hemos logrado junto a los vecinos. La fiesta es segura, es limpia, es ordenada y además le hemos dado un sello medioambiental. Aquí las parrillas son acá, es luminosión a led, los vasos son reciclables, se pasa a buscar el aceite para reutilizarlo, le damos un sello medioambiental que es tan, tan importante. Y ahora sí, quiero que escuchemos la paya del alcalde Alessandri que dio por lo menos bastante que hablar aquí en la pauta donde se dio el puntepi inicial a las fondas. Quiero ver, no sé cuál era estaba mejor, si la tuya o la del alcalde. Yo creo que le ganaste José Luis, escuchémosla. Me gusta septiembre la chicha y la empanada, le decimos chau a los capuches y bienvenida la chicha y la empanada. Ahí está entonces la paya del alcalde Alessandri con una dedicatoria especial a los encapuchados del Instituto Nacional que tantos dolores de cabeza le han dado durante las últimas semanas. Así que después de esta tregua que tuvo él también en ese frente ya comienza a despejarse el ambiente, a despejar la cabeza también y a empezar ya a enfocarse en celebraciones más auspiciosas, mucho más, con una mejor energía. Queremos también invitarlos ahora a que escuchen lo que comentaban por ejemplo los Fonderos. Esta llegó hasta acá la grandiosa Bertita, una clásica aquí de las fondas del Parque O'Higgins. Quiero ahora que escuchemos las declaraciones de los Fonderos. Queremos hacerle la grandiosa Bertita este año un salón parrillero donde va a consistir en unas cajas chinas que le llaman con unos tambores donde nosotros vamos a poder entregar costillares, cerdo y chuletas todo en el formato como ahumado. O sea, queremos darle ese plus. Traemos unos deliciosos anticuchos, vamos a sorprender. Nosotros Rosa Negra se caracteriza por los mojitos así que los invitamos a todos a degustar unos maravillosos mojitos este año. Traemos empanadas de todo tipo con sabor a mar. Todo lo nuestro es con sabor a mar. Y nuestra especialidad es el terremoto araucano y eso es vino tinto con helado de frutos del bosque y granadera. Vamos a estar con unos sestamos, vamos a estar con terremotos, micheladas, con artículos de Condorito. Van a ver, Origo también trae unos productos, van a ver gorros. Van a ver un poquito poleras de recuerdo. Vamos a estar, porque también Condorito está con el tema de la sustentabilidad y vamos a estar entregando información sobre eso, cómo poder cuidar el planeta y todo. Estamos preparando un show bastante bonito que recorre la mayoría de la historia de American Sound. Vamos a presentar los éxitos, por supuesto, antiguos que tenemos como banda y los últimos que hemos grabado en este último tiempo. Es un show que hemos probado a lo largo de todo Chile, así que esperamos que aquí resulte como también resultó el año pasado porque nos repetimos el plato este año y lo disfrutamos bastante el año pasado y esperamos que este año no sea la excepción. Bueno, también dentro de las novedades que van a ver hay un sector dedicado para los niños donde van a ver juegos mecánicos e inflables, va también a haber un pabellón del Museo Artequín donde los niños van a poder conocer un poco más de arte, también hay juegos chilenos, granja educativa y cuentacuentos entre otros. ¿Y te parece que me despida con una paya? Sí, 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 sí. Se viene el 18, se siente el olor de la empanada, véalo por Meganoticias donde no se perderá nada. Muy bien. Sacaste aplauso aquí en... Muy bien, Clarisa. Muchacho. Sí, sí. Sacaste aplauso, muy bien, Clarisa. Muchas gracias, vamos a preparar estas payas porque tenemos un mes para el 18. Podríamos presentar todos esos móviles con payas. Sí, vamos a empezar anotarla. Gracias, Clarisa, que estén muy bien. Un abrazo. Bien, ahora vamos a cambiar de tema, pongan mucha atención porque las futuras líneas 7, 8 y 9 del Metro de Santiago recibieron el visto bueno para su financiamiento. El Ministerio de Desarrollo Social analizó los estudios entregados para que comience el proceso técnico de la construcción y para mayores detalles vamos a tomar contacto con María José Purches. María José, Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Priscila. Sí, son 215 kilómetros de red, 191 estaciones en total, 32 comunas beneficiadas para 2027. Ese es el gran proyecto de Metro de Santiago para la región metropolitana. Son líneas 7, 8 y 9 las más próximas a inaugurarse. Son etapas distintas las que está viviendo cada uno de estos trazados, pero lo cierto es que el Ministerio de Desarrollo Social ya les dio el visto bueno a estos tres proyectos luego de que en marzo ya había presentado algunas apreciaciones, observaciones que se le entrega a Metro de Santiago que debieron ser resueltas para que finalmente el Ministerio de Desarrollo Social le diera entonces esta luz verde para ir avanzando en estas distintas etapas de prefactibilidad y también de factibilidad que están viviendo estas líneas. Recomendación satisfactoria, así se llama esta aprobación que le entrega el Ministerio de Desarrollo Social a Metro de Santiago para estas líneas que están en distintas etapas. En el caso de la línea 7 que conecta Renca con Vitacura en 26 kilómetros comenzará a construirse el segundo semestre de 2020. Son 19 estaciones en total que están en etapa de ingeniería de sistemas, también de equipamientos, estudios de ruido y de vibraciones. Esa línea es una de las más avanzadas. En la línea 8, por ejemplo, se espera conectar Providencia con Puente Alto, 18,7 kilómetros en total que se encuentran en la etapa de prefactibilidad, es decir, análisis de suelo, ingenierías básicas, estudios y tramitaciones ambientales, que es la misma etapa en la que se encuentra la línea 9 que conectará a Santiago con La Pintana en 16,85 kilómetros y que, como les decía ya, esa línea se espera de que esté terminada para el año 2027. Se estima que al menos media hora se reducen los tiempos de viaje de los vecinos de las distintas comunas beneficiadas y respecto a todos estos beneficios que trae consigo este nuevo sistema de transporte que llega, por ejemplo, a comunas como La Pintana, se lo preguntamos al director de Metro, pasemos a escuchar lo que nos dijo. En el caso de la línea 8, ya que va desde Puente Alto hasta Providencia, cerca de un millón y medio de personas que habitan las comunas beneficiadas por este proyecto, en el caso de la línea 9 que va por Santa Rosa desde La Pintana hasta el centro de Santiago va a ser cercano a los 800.000 habitantes pero se realizan viajes o trayectos muy largos por lo tanto el ahorro de tiempo de estas nuevas líneas va a ser de más de media hora por viaje y si es de vuelta es más de una hora al día que se ahorran que es muchísimo tiempo y les mejora muchísimo la calidad de vida a las familias y al mismo tiempo generan muchas nuevas oportunidades de trabajo, de colegio, de salud y de otras actividades para que realicen las personas. Lo que significa la luz verde es que el metro al entrar a nuestro sistema de evaluación social con el Ministerio de Desarrollo Social comprobó empíricamente que esto no es solo una gran inversión no es solo la construcción de más kilómetros de metro sino que finalmente aquí se beneficia la calidad de vida de las personas se provoca impacto social y mejora el desarrollo de Chile. Les decía yo que para la línea 7 están pensadas 19 estaciones todavía no se ha delimitado cuántas serán para la línea 8 y la 9 pero lo cierto es que eso todavía no está completamente definido si bien hay algunas estimaciones de ubicación los municipios ya han presentado algunos antecedentes para poder presentarle modificaciones a estos proyectos en el caso de la comuna de La Pintana por ejemplo nos decían de que una de las últimas estaciones está emplazada justamente a la altura del paradero 33 de esta avenida Santa Rosa y ellos lo que esperan es que esa estación se desplace al menos 400 metros hacia la población del castillo donde al menos 50.000 habitantes esperan también verse beneficiados con el tren subterráneo también nos decían de que respecto a las salidas de esta estación de metro metro solamente tiene pactado tener un acceso por el área poniente y en el caso del oriente en este minuto se encuentra un terreno que no tiene ninguna construcción pero se espera de que en el tiempo inmediato se pueda comenzar a construir una gran obra un proyecto inmobiliario que por supuesto que va a traer muchos nuevos habitantes a la comuna y que sería importante entonces poder introducirle un nuevo acceso un acceso que no tiene contemplado metro de Santiago por la parte oriente de avenida Santa Rosa respecto a la factibilidad de estas indicaciones que presenta la alcaldesa de La Pintana y también otros municipios que se verán beneficiados con la línea 7 y 8 y 9 se lo preguntamos también a Genaro Cuadros en lo que decía es que metro tiene todas las atribuciones para poder presentar nuevas indicaciones a este proyecto al Ministerio de Desarrollo Social todavía hay tiempo para poder darle estas modificaciones a estos nuevos trazados y es por eso que los municipios deben entregar todos los antecedentes respecto de estos reparos a las líneas y por supuesto que es importante que los entreguen a la brevedad antes de que ya eso quede absolutamente definido conversamos entonces con la alcaldesa de La Pintana también con Genaro Cuadros los invito a escuchar lo que nos dijeron si nosotros hemos tenido varias reuniones con el equipo ejecutivo de metro más la municipalidad de La Pintana y nosotros hemos insistido que la última estación de metro en la comuna de La Pintana la necesitamos más cerca de la gente donde le cuesta más desplazarse y eso sería Miguel Ángel nosotros queremos que esté al inicio de lo que es el castillo para que también la inversión público y privada llegue a la zona alrededor de la última estación de metro son 500 metros que le estamos pidiendo al presidente de la república al presidente de metro que se pongan las manos al corazón hoy día necesitamos estación de metro para la gente que le cuesta mucho más llegar a los destinos de trabajo no es para nada descartable la posibilidad de que los municipios puedan negociar con el metro una mejor localización de las estaciones el metro tiene atribuciones para poder hacerlo y el municipio tiene el deber de velar por una mejor localización de las estaciones para sus vecinos y efectivamente en el castillo que es una población con altos niveles de vulnerabilidad y problemática para los efectos del municipio yo creo que necesitan que la inversión pública del estado saca presente de manera mucho más cercana a ello otro de los reparos que fueron presentados a metro de Santiago los presentó la comuna de la Florida el alcalde decía que sería muy importante poder introducirle nuevas estaciones a el proyecto inicial que contempla la estación de Macul Walker Martínez también Rojas de Magallanes y Trinidad son solamente cuatro estaciones que ellos esperan que se traduzcan en seis estaciones porque al menos lo que ha planteado Metro es que la distancia entre ellas es de dos kilómetros aproximadamente lo que a juicio del municipio es demasiado son distancias muy largas que no se condicen con otras situaciones que están viviendo comunas por ejemplo como la de las Condes todavía se pueden hacer indicaciones dice Genaro Cuadros entonces el llamado a los municipios es a que presenten sus argumentos porque sin duda que el tren subterráneo llegará a cambiarle la forma de desplazarse a millones de personas en estas comunas y a reducir los tiempos de viaje al menos media hora es lo que decía el director de Metro Sí, qué manera de cambiar la vida con el Metro cerca Muchas gracias María José Buenas tardes Buenas tardes 14 horas ya en nuestro país y la temperatura sigue subiendo acá en la capital en un día quizás con ambiente más primaveral que invernal vamos a revisar cuál es la temperatura que tenemos a esta hora en Santiago muy similar en gran parte de los valles centrales desde la región de Coquimbo y hasta prácticamente la región de O'Higgins con temperaturas sobre los 20 grados cielos parciales en la capital que a ratos incluso son mayormente nubosos 26 grados ya tenemos en el centro santiaguino con un 22% de humedad relativa en el ambiente vamos a recordar cuál es el pronóstico para los próximos días este fin de semana que se avecina en Santiago que hoy sería una jornada quizás levemente menos calurosa que el día de ayer pero igualmente cálida para lo que es el mes de agosto hasta los 27 llegan los termómetros hoy en el centro de Santiago la mínima fue de 7 grados también en el centro de la capital nubosidad parcial para esta jornada ya tiende a nublarse hacia el término de la jornada para tener un sábado mayormente nublado y es la mínima 19 grados el valor más alto de este sábado que ya baja la temperatura máxima pero luego asciende el día de domingo a 25 pero si usted se levanta temprano ese día tenga atención porque vamos a tener solamente 4 grados en el centro por lo que en algunas comunas los termómetros podrían bajar hasta los 2 grados nubosidad parcial el día de domingo para tener un día lunes también entre nubes y sol con una máxima de hasta 28 grados ahí vemos el cielo santiaguino se ve en algunos sectores algo más nuboso pero en general domina la nubosidad parcial nubosidad que ya lo decíamos va a ser más abundante hacia el término del día para tener un sábado mucho más nuboso las temperaturas primaverales al parecer se van a quedar los próximos días acá en la capital y no tenemos lamentablemente precipitaciones las que hoy llegan hasta la región del Bío Bío hacia la noche que tengan muy buenas tardes bien vamos a revisar el acontecer internacional Soledad Agüero ¿cómo le va? muy buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo están? Hola Soledad aquí también con el ojo puesto todavía en cómo se sigue desarrollando la situación en la Amazonía con reacciones que han trascendido mucho más allá de Brasil porque hemos escuchado los dichos del presidente francés Emmanuel Macron que se refirió a una crisis internacional para definir lo que está pasando y pidió que los incendios del Amazonas sean un tema que se trate en la cumbre del G7 que se va a realizar el fin de semana en la ciudad de Biarritz en Francia donde ahí van a estar reunidos los siete países más industrializados del mundo y acusó además a Jair Bolsonaro de mentir sobre los compromisos internacionales que ha adquirido Brasil en materia medioambiental y ahí Bolsonaro salió también a responder y dijo que Macron está interfiriendo en la soberanía de Brasil lo acusó además de tener una mentalidad colonialista y de estar utilizando este tema con réditos políticos donde también el hijo de Jair Bolsonaro Eduardo Bolsonaro el mismo el que está postulando para ser embajado en Estados Unidos publicó un video en Twitter donde le manda decir idiota básicamente tres veces idiota al presidente de Francia el gobierno de Brasil que ha tenido una reacción en general de decir que acá los países europeos se están aprovechando del discurso ambientalista para poder fijar restricciones comerciales contra el país en un momento donde además hace un tiempo el Mercosur y la Unión Europea habían acordado un tratado de libre comercio un tratado que habían negociado durante 20 años y que ahora falta que cada uno de los países lo ratifique para que pueda entrar en vigor pero la postura que han adoptado países como Francia y a la que se sumó Irlanda es que si Brasil no cumple con sus compromisos en materia de medio ambiente y si continúa la deforestación del Amazonas ese tratado no se va a ratificar son bastante claros el embajador de la Unión Europea en Brasil fue enfático en decir que este tratado de libre comercio que se ha negociado durante 20 años y que aún no llega a puerto y que con Bolsonaro se agarraba un nuevo impulso parece que podría quedar en nada sobre todo pensando en el diálogo y esta especie de impas y un poquito más que impas diplomático entre Francia y Brasil si de todas maneras también los economistas brasileños sugieren que esto también genera una o al menos perjudica la imagen país de todo lo que está ocurriendo ahora definitivamente a Bolsonaro no le gustaron las palabras de Emmanuel Macron que es muy probable que surjan nuevas versiones o nuevas declaraciones ya a partir del fin de semana con esto en esta cumbre del G7 así que seguramente va a seguir enojado porque él no baja la guardia si, no ya he tenido además problemas con Alemania con Noruega que son países que entregaban un fondo para la preservación del Amazonas y que en vista de lo que ha pasado ya han dicho que van a bloquear esos fondos y Jair Bolsonaro ha dicho este es un problema de Brasil no los necesitamos pero Emmanuel Macron también fue enfático durante el día en decir se está quemando nuestro pulmón o sea él da a entender que lo que está pasando en la Amazonía no es algo que afecte solo a Brasil habla de una crisis internacional sí, ayer habíamos mostrado cifras que reflejaban la importancia que significa la Amazonía sobre todo en términos del combate al cambio climático donde ahí Emmanuel Macron ha tenido una postura que es sumamente clara así que bueno hay que ver en qué va a terminar esto durante el fin de semana porque los expertos también dicen que la presión internacional es la única forma de hacer que Brasil no avance hacia un camino que han definido como un camino suicida ha habido otras reacciones en el mundo tal como lo habían anunciado la fundación de la activista Greta Thunberg Fridays for Future había hecho un llamado a manifestarse frente a las embajadas de Brasil en el mundo acá en Santiago está prevista una manifestación a las 5 de la tarde ya hemos visto las primeras protestas afuera de las embajadas de Brasil en Francia en Alemania también en Londres donde han hecho un llamado a Jair Bolsonaro a que tome medidas frente a este asunto Jair Bolsonaro también dijo que no hay recursos para luchar contra los incendios aunque después se le iba a decir que van a investigar las causas que pidió tomar las medidas necesarias y emitió una orden a sus ministros para que investiguen y además se está evaluando desplegar a las fuerzas armadas para ayudar a combatir el incendio en el Amazonas porque él decía que no hay recursos ni siquiera para enviar a 40 brigadistas a combatir el incendio claro así como diciendo que aquí no hay nada que hacer pero bueno también en Brasil el fin de semana hay 8 ciudades en las que hicieron llamados a manifestarse donde la más importante va a ser en la playa de Ipanema en Río de Janeiro donde ahí se prevé una asistencia masiva otros gobiernos como el de Chile también el gobierno argentino ya anunciaron al gobierno de Brasil que están dispuestos a ofrecer ayuda para poder combatir esta catástrofe y ahora los invito a que sigamos revisando un mapa que preparamos con cómo lo que se está viviendo en el Amazonas afecta la contaminación acá por un lado tenemos los niveles cómo se concentran los niveles de monóxido de carbono el punto rojo es donde hay una mayor concentración justo en las zonas que están afectadas por los incendios el monóxido de carbono que es un gas altamente tóxico que tiene efectos sobre el sistema respiratorio principalmente y que a través de los vientos también se puede ir desplazando a miles de kilómetros de distancia y en este a este otro costado tenemos la concentración de partículas en suspensión que también representan un peligro para la salud sobre todo para el sistema respiratorio y que es algo que puede seguir agravándose porque dijeron desde organismos estatales desde el instituto de pesquisas espaciales de Brasil que por minuto se está deforestando una cantidad de bosque equivalente a tres canchas de fútbol para que se hagan una idea y que es coherente con todos los datos que han estado circulando últimamente que hablan que Brasil es el país donde se produce la deforestación a un ritmo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo y vamos a ver otros temas les habíamos comentado ayer sobre lo que pasa con el barco Ocean Viking el de este barco de la organización Médicos Sin Fronteras que llevaba más de 14 días a la deriva pero que finalmente los 356 migrantes que iban a bordo van a poder desembarcar y va a ser Malta el país donde se va a producir el desembarco después de que se lograra un acuerdo entre seis países de la Unión Europea entre Francia Alemania Irlanda Luxemburgo Portugal y Rumania para que puedan recibirlo ninguno de ellos va a permanecer en Malta una noticia que fue recibida como veíamos recién en la imagen con mucha alegría entre los migrantes que van a bordo que son migrantes que fueron rescatados en el Mediterráneo y que vienen de países como Sudán Senegal o Costa de Marfil y ellos primero los van a transferir a un avión militar de Malta luego los van a llevar a tierra y posteriormente los van a repartir según lo que se acordó y vamos ahora a revisar la imagen de ese barco que estamos viendo al cual varios han llamado el Chernobyl flotante porque es la primera central nuclear flotante del mundo que construyó Rusia precisamente y que se llama Academic Lomonosov y que está destinado a generar electricidad en zonas aisladas ahí va a ser una travesía que debería durar entre 4 a 6 semanas por el Ártico en diciembre debiera empezar a operar a pesar de el temor que ya han expresado varias organizaciones medioambientales sobre los riesgos que se puedan producir ahí alguna catástrofe nuclear por eso se habla del Chernobyl flotante como les decía o un Titanic nuclear desde Greenpeace Rusia dijeron que existen riesgos de accidentes que además es muy vulnerable a las tormentas sobre todo en el Ártico que es una zona que tiene un clima que es muy extremo muy impredecible y que además puede ser objeto de un ataque terrorista y ahí la versión que dan desde la agencia atómica rusa es que según ellos este es un barco que en ninguna circunstancia se puede hundir ni en caso de desastres naturales esa soberbia esa soberbia nunca digas nunca es que esa soberbia es la que siempre le ha golpeado la cara a la humanidad del Titanic precisamente a propósito se decía ¿no? ni Dios puede hundir este barco exactamente el primer viaje se hundió antes de terminarlo y además es un mal momento porque todavía hay mucha opacidad respecto a la forma con que Rusia entregó la información respecto al accidente mientras estaban realizando pruebas nucleares que tuvieron un efecto sobre los niveles de radiación y nos vamos ahora a Hong Kong porque se vivió hoy una nueva jornada de manifestaciones manifestaciones que en esta oportunidad a diferencia de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas fueron pacíficas y que como vemos se caracterizó por una gran cadena humana que formaron los ciudadanos en varios distritos ahí los veíamos tomándose de las manos con el fin de nuevamente manifestarse contra el gobierno local hongkonés contra la influencia de la China continental en los asuntos locales y pedir una mayor democracia ya van casi tres meses de estas protestas que en un comienzo habían tenido como motivación protestar contra un proyecto de ley que buscaba extraditar a los sospechosos de algunos delitos a la China continental pero hemos visto como las demandas se han ido ampliando con el paso de las semanas y es una imagen que a varios les recordó la cadena que habían formado en las repúblicas bálticas contra la ocupación soviética hace ya 30 años en la mayor crisis política de este territorio semi-autor y nos vamos a revisar este momento que protagonizaron los duques de Cambridge William e Kate y que difiere de lo que habíamos estado comentando esta semana sobre los viajes de Meghan y Harry del destilfarro pero bueno ahí veíamos un video donde se les veía viajando en una aerolínea low cost a Escocia inmediatamente comenzaron todas las comparaciones con el viaje que hicieron Harry y Meghan a Anissa donde fueron en un jet privado estuvieron ahí en la mansión del cantante Elton John en 11 días tomaron 4 jets privados algo que fue sumamente criticado en la prensa británica los acusaron de hipócritas de ser falsos ambientalistas porque subirse a un avión de este tipo significa mucha mayor contaminación que un avión comercial pero bueno con esta última imagen varios dicen que cuando se habla de que la familia real necesita tomar aviones privados por razones de seguridad en realidad no es tan así porque William y Kate ya demostraron que no tienen problemas se están reivindicando ay señor no nos molesten más de que los tranquilos que hagan lo que quieran bueno vamos ahora a Brasil volvemos a hablar de Brasil pero ahora de un tema completamente distinto y que es una imagen que sorprendió a los habitantes de Río de Janeiro cuando vieron que en un edificio entre dos edificios abandonados un grupo de jóvenes decidió ponerse a hacer equilibrismo o slackline que es una práctica que ha ido ganando cada vez más adeptos vemos cómo desafiaron la altura cómo desafiaron la gravedad esta es una práctica que habitualmente se realiza a muy pocos metros del suelo y es muy típico en las playas de Brasil exactamente pero ahora lo hicieron como vemos uniendo una cuerda uniendo estos dos edificios que son edificios que están abandonados con una cuerda para poder realizar esta práctica y ahí obviamente los que iban pasando se detuvieron a ver lo que ocurría y comentaron que les había servido para poder darle más vida a un lugar que está abandonado buena se pasaron pocos se atreverían a hacer algo así y además que abajo no hay ninguna medida de seguridad en caso de que den algún paso en paz llevan como una un arnés sí se habrán caído a lo mejor vimos el video editado no afortunadamente todo salió bien bien muchas gracias gracias buen fin de semana estén bien bueno nos vamos a otros temas de regreso a nuestra realidad el gobierno logró un triunfo en la Cámara de Diputados ayer con la aprobación casi total de la reforma tributaria sí el impuesto a las plataformas digitales como Netflix y la reintegración tributaria fueron los puntos más polémicos de la votación el proyecto pasa ahora al Senado Catalina Muñoz nos va a contar más detalles en el siguiente informe Catalina buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo están? buenas tardes así es ayer fue una jornada maratónica en el Congreso bien como ustedes lo decían esta aprobación de la reforma tributaria uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno que recién entonces pasará al Senado dentro de todo lo polémico también que tenía este proyecto está el tema de los impuestos digitales lo hemos conversado en otras ocasiones y el tema de los impuestos digitales ¿por qué nos importa? porque es lo que nos afecta también a todos de alguna manera hoy las plataformas digitales son parte de la vida de los chilenos también por supuesto de los consumidores algunos como Netflix también Spotify o incluso todas las aplicaciones por las que pedimos comida esas son entonces las que con esta reforma tributaria de por supuesto ser aprobada en su última instancia se empezarían a cobrar ¿de qué se trata entonces? se trata de un 19% que se le cobrará a estas aplicaciones las que yo le decía Netflix Spotify HBO Go también Uber Eats por ejemplo Rappi o Pedidos Ya no entran para que quede bien claro todas las aplicaciones de transporte como Uber o también como Didi que partió hace pocas semanas en nuestro país porque estas aplicaciones van por otra ley para poder por supuesto legalizarlas ¿qué pasa entonces con este 19% que van a tener que empezar a cobrar? ¿quién lo va a pagar? son un par de las preguntas que se hacen por supuesto los usuarios y también las empresas el gobierno ha aclarado que se le va a cobrar directamente a la empresa todo esto también a través de una recomendación que hace la OCDE y también con la idea de poder emparejar la cancha ese es el principal objetivo de esta indicación en la reforma ya que hoy tenemos todas las pymes todas las empresas y también por supuesto todos nosotros que pagamos impuestos pero estas aplicaciones no lo están haciendo y la verdad es que cada vez son más masivas y es por eso entonces que se quiere emparejar la cancha y que todas estas aplicaciones que funcionan en el extranjero que ni siquiera tienen sede acá en Chile tengan entonces que pagar un impuesto será lo más probable mediante el cobro de la tarjeta de crédito eso quiere decir por ejemplo cuando ustedes pagan una cuenta de Netflix de aproximadamente 5.000 pesos serían 950 pesos más por este 19% del IVA quien va a pagar eso en otras partes del mundo a veces aplicaciones como esta lo han pagado ellos y puede haber por supuesto un cobro extra entonces al usuario que no necesariamente va a ser del 19% sino que cada empresa decidirá cuánto le traspasa de este nuevo gravamen al usuario conversamos durante la mañana con la cámara de comercio de Santiago quien por supuesto también aplaude esta iniciativa una iniciativa que todas las empresarios también las pymes estaban pidiendo hace un tiempo atrás porque la competencia estaba siendo desleal en nuestro país con estas aplicaciones tan masivas que no estaban pagando entonces impuestos pasemos a escuchar que dijo la cámara de comercio de Santiago nosotros creemos que es emparejar la cancha respecto de empresas que operan en Chile que ofrecen servicios competitivos y que tienen que pagar el 19% de IVA es más las empresas no pagan el IVA nosotros pagamos el IVA todos los días en todo lo que consumimos y lo que pasa es que una empresa que opera en Chile tiene el rol de recaudador y tiene la obligación legal de recaudarlo y pagarlo los días 12 en el servicio de impuestos internos hay que tener bien en claro que este proyecto está recién discutiendo o sea ayer pasó una valla en el congreso pero le queda un camino y muchas de las indicaciones se pueden ir modificando es ahí en ese camino entonces donde podremos tener un poco más de claridad yo les decía debería ser mediante el pago de la tarjeta de crédito pero también los expertos coinciden es que todo es bastante engorroso porque hay muchas de estas aplicaciones que por ejemplo no se pagan directamente con la tarjeta de crédito al banco sino que con los métodos de pago alternativos que existen en el país hay algunos que uno los paga directamente en el extranjero hay diversas maneras y también está el problema de cómo se va a recaudar este impuesto es una de las críticas también que ha manifestado el servicio de impuestos internos porque se generó un problema con también las aplicaciones de comida porque uno ya está pagando por la comida que va a pasar entonces por el servicio un experto nos explicó durante la mañana qué camino también viene con esto y cómo podría entonces afectarnos a nosotros escuchemos el único efecto que va a haber es un aumento obviamente cada vez que a una empresa le suben los impuestos eso se va a ver reflejado y lo van a traspasar a los usuarios en temas operativos el usuario no va a tener que preocuparse de nada más que hacer el pago común y corriente del servicio igual como hoy día paga mil pesos por cualquier servicio va a pagar mil más un 19% hasta ahí llega el usuario persona natural que no es una alza que involucre así como un gran gasto así como muy grande y si se puede optar a pagar obviamente por algo uno lo está pagando al final porque uno puede optar a esto yo creería que lo dejaría de consumir porque ya es un valor pues agregado y me parece que el valor que cobran es justo por el mes es imposible de alguna forma que la empresa no nos suba a nosotros como usuarios el costo la empresa nunca va a buscar la forma de perder siempre van a buscar la forma de ganar de una u otra forma la opinión de los usuarios por supuesto es dividida porque también la cantidad de ellos en el país aumenta que usa estas aplicaciones las empresas también involucradas la gran mayoría no tiene oficina en Chile por lo que también cuesta bastante comunicarse con ellos para saber su opinión estamos a la espera de algunas declaraciones que van a entregar alguna de estas empresas pero ya también se sabe por antecedentes que algunos lo han hecho cobrando directamente entonces por la tarjeta de crédito como se pretende hacer acá y quizás ellos entonces quizás tener el mayor gasto de este 19% pero no sabemos alguna de esa cuota podría estar en las cuentas de cada usuario pero como les decía es un proyecto que está también en la mitad del camino así que todas estas indicaciones también los reparos que tiene el servicio de impuestos internos se seguirán viendo entonces con el camino y por supuesto durante la noche en Meganoticia Central entregaremos un completo informe de cómo podría afectarnos esto de los impuestos digitales absolutamente atentos quedaremos entonces Catalina un millón de gracias que tenga buenas tardes buenas tardes bien vamos a cambiar de tema por el delito de amenazas fue formalizado un ex alumno de un establecimiento educacional de Quilpue quien habría realizado una serie de amenazas por redes sociales el joven mostró un arma amenazando a la comunidad de su ex colegio bueno el imputado quien se entregó a la policía fue formalizado esta mañana y se determinaron las mismas medidas cautelares que tenía orden de alejamiento del colegio y de una profesora quien fue amenazada tres meses de investigación tendrá el Ministerio Público para esclarecer el contexto de esta publicación donde mostraba lo que sería según información de familiares y de la defensa un arma a fogeo el bono al trabajo de la mujer y el subsidio al empleo joven son dos beneficios que entrega el Estado a través del CENSE y que durante la segunda quincena de agosto ejecutarán su pago anual si quieres saber el monto del aporte y cuáles son los requisitos para recibirlo ingresa a mecanoticias.cl ahí va a encontrar todo lo que dice bien y este es un tema súper preocupante ponga mucha atención porque el ISP realizó una denuncia tras conocerse la venta ilícita de medicamentos para adelgazar en internet claro el problema es que como sé un compuesto llamado fentermina que puede resultar nocivo para la salud y para profundizar este tema vamos a conversar con María Soledad Velásquez directora del Instituto de Salud Pública que gentilmente ha venido hasta el estudio de Meganoticias ¿cómo estás María Soledad? bienvenida gracias por la invitación bueno la fentermina ¿qué es lo que es primero que todo para que nuestros televidentes entiendan de qué estamos hablando? la fentermina es un fármaco que se utiliza como anorexígeno es un estimulante al sistema nervioso central y además se utiliza como indicación terapéutica en el tratamiento a corto plazo de pacientes con obesidad con un índice de masa corporal sobre 30 kilos por metro cuadrado y 27 kilos por metro cuadrado y que tienen que tener factores asociados predisponentes como hipertensión diabetes que son factores de riesgo en estos pacientes y por eso requieren ese fármaco y por tanto requieren una indicación una prescripción médica y una supervisión del médico o sea estamos hablando de básicamente un derivado de la anfetamina que es un psicotrópico es un psicotrópico ahora que importante lo que nos dice directora porque finalmente esto debe ser por un periodo determinado de tiempo y probablemente las personas que lo compran de manera irregular no saben por cuánto tiempo deberían ellos tomarlo ¿qué puede provocar en la salud? en la salud puede provocar varios efectos nocivos si no está indicada la persona adecuada obviamente con una condición clínica uno tiene contraindicaciones absolutas por ejemplo en enfermedades cardiovasculares en esquizofrenia en pacientes que están tomando antidepresivos no pueden administrarse este medicamento por ejemplo pacientes que están con una diabetes y están con hipoglicemiantes no pueden ser administrados de forma conjunta es decir hay una serie de situaciones en que no puede incluso a menores de 16 años no pueden tomar este medicamento por los efectos adversos que pueden producirse esos efectos adversos pueden ser tan graves como llevar a la muerte de una persona infarto agudo al miocardio palpitaciones taquicardia insomnio irritabilidad aunque esté sano aunque esté sano complicaciones renales también y por tanto es un medicamento que es riesgoso como todo medicamento no hay medicamento que no sea inocuo si no se toma con una estricta supervisión médica ¿cierto? porque este es un medicamento que se dispensa con una receta cheque es decir hay un control exhaustivo ¿cierto? desde el punto de vista nuestro y fiscalización a los establecimientos autorizados para su venta la receta retenida sabemos que por ejemplo un paracetamol también mal administrado puede ser riesgoso para la salud pero si sobre una concentración claro pero si el instituto de salud pública alerta sobre esta venta indiscriminada quiere decir que la situación es grave ¿cuál es la dimensión de la gravedad del problema que ustedes tenemos? nosotros tenemos un área de estudios científicos en el instituto de salud pública que realizó desde el año 2012 al 2016 un estudio del uso de la fentermina y vio que dentro de agosto del 2012 a diciembre del 2016 hubo un aumento del 2000% en el consumo de fentermina y es por ello que hacemos un llamado de atención en el sentido de que los pacientes no compren a través de links o de plataformas informales medicamentos que obviamente van a ser falsificados y van a producir daños en su salud ahora cuando el medicamento además es falsificado probablemente esté vencido puede estar vencido puede no contener lo que es puede contener otro elemento que haga más daño a la salud del paciente por tanto es realmente hay países que han industrializado este tema de la falsificación de medicamentos y nuestro país no está en centro de eso porque somos un país con distintas fronteras digamos ahora si los efectos son tan graves y las personas lo toman sobre todo en esta época ya estamos entrando al segundo semestre se empiezan a preocupar la primavera oye quiero llegar al verano mejor y probablemente comienzan a tentarse con estas posibilidades y el boca a boca quizás los hace caer en esta situación te quiero preguntar si es que lo toman por un periodo de tiempo para inhibir el apetito esto tiene algún efecto rebote porque probablemente piensa que esto es maravilloso y quizás no es así tampoco en general este medicamento produce tolerancia tolerancia significa que para llegar al mismo efecto terapéutico tengo que aumentar las dosis y además este medicamento si yo lo suspendo bruscamente puede producir depresión fatiga extrema entonces hiperfagia también aumento del apetito por tanto es un medicamento complejo no es tiene que estar supervisado controlado María Soledad ¿qué se hace con esto que ustedes detectan? ¿el Ministerio Público? ¿el Ministerio de Salud? ¿la Ceremix? ¿se alerta? ¿cómo se trabaja para tratar de evitar que se siga vendiendo a través de internet? bueno nosotros hacemos la denuncia que nos corresponde debido a que estamos en Ñuñoa con la Fiscalía Local de Ñuñoa ya hemos hecho más de 29 denuncias en la Fiscalía y en ese sentido ellos obviamente se les oficia y ellos hacen la investigación pertinente con la brigada ¿cierto? el cibercrimen y ven los responsables de esta anomalía digamos de esta venta ilegal nosotros hemos bajado más de 23 links en el año 2009 además que estamos haciendo acuerdos con las distintas plataformas que hacen venta de medicamentos en la web para cierto anticiparnos para que no tengamos daño masivo en la salud de las personas ahora con estas investigaciones y con las denuncias ¿se sabe quién está detrás de todo este negocio irregular? ¿y quiénes son los que más lo buscan? probablemente las mujeres más jóvenes a veces adolescentes no tengo datos duros para poderles responder eso puedo hacérselo llegar en otra oportunidad en unos minutos más si quieren pero no tenemos los datos son de aumento de este porcentaje exacerbado ¿cierto? de 3.565 unidades a 800.000 y tantas unidades de Fentermina en menos de 4 años por lo tanto por eso nuestro instituto lo que hace es fiscalizar más a la farmacia un control exhaustivo ¿cierto? de las ventas de la barata de todas las ventas de claro y de las recetas cheques ¿cierto? para que exista una buena validación del farmacéutico en los establecimientos que son las farmacias que son los formales y que además mantienen adecuadamente los medicamentos y hay una distribución también legal y de acuerdo a la autoridad sanitaria la fiscalización es fundamental María Soledad Velázquez directora del Instituto de Salud Público un millón de gracias por haber estado con nosotros a darnos luz de un tema que no es menor en Chile un país donde la obesidad y el sobrepeso llega al 80% de la población y claro el sueño de un verano sin polera y se busca la solución más fácil y más peligrosa tremendamente peligrosa un millón de gracias quería tomarme un minuto para decir que en nuestro instituto está muy preocupado de esto y en nuestro sitio web tenemos alertas sanitarias que la ciudadanía puede acceder ahí a través de nuestro sitio web para informarse de todas estas falsificaciones como ver si una caja es falsificada o no y todas las recomendaciones para reguardar la salud y para denunciar y para denunciar a nosotros mismos también a ustedes también www.isp.cl 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 muy bien muchas gracias gracias a usted bien seguimos avanzando vamos a revisar contenido que está en nuestras plataformas el ministro de obras públicas visitó la obra de construcción del puente sobre el canal de Chacao en la isla de Chiloé este proyecto busca agilizar los tiempos de traslado para todas las personas que viven y visitan la isla bueno actualmente un servicio de transbordadores existe y que demora cerca de 30 minutos entre la isla grande y el territorio continental de la región de los lagos esta iniciativa para que ustedes se hagan una idea va a reducir los tiempos a solo 3 minutos claro media hora de lo que se demora el transbordador pero debería subirse al ferry que se yo hacer la fila así que todo indica que va a ser un extraordinario método de conexión si quieren conocer más de este tema pueden ingresar www.meganoticias.cl 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 www.meganoticias.cl